Este día, los principales centros asistenciales de la capital han presentado su reporte de contagios y decesos por COVID-19. Nia Carvajal, portavoz del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, dio a conocer las incidencias de este centro asistencial, donde más muertes se reportaron en las últimas 24 horas. Damos a conocer a la población que tenemos lamentablemente cuatro fallecidos el día de hoy. También contamos con lo que son cuatro altas médicas y en este momento tenemos 46 pacientes hospitalizados en las diferentes salas COVID-19 de aquí del Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Por su parte, el doctor Heriberto Rodríguez, subdirector del Hospital San Felipe, manifestó que la ocupación hospitalaria es de 69 pacientes y lamentó que se sigan dando decesos. Lamentablemente tenemos que reportar un fallecido el día de ayer en el transcurso de la mañana, una persona de mayor edad, siempre COVID-19 positivos y además con enfermedades de base, enfermedades crónicas. De igual manera, el Hospital María mantiene un alto porcentaje de pacientes que luchan contra esta enfermedad. Así lo da a conocer Mila de Yar, portavoz de este centro. Al día de hoy tenemos 18 pacientes adultos hospitalizados y 8 pediátricos. Aunque tenemos ahorita capacidad, siempre durante el día ingresan pacientes. Finalmente, el principal centro asistencial del país reporta 45 pacientes hospitalizados, 3 altas médicas, 15 pacientes en unidad de cuidados intensivos, con un 94% de ocupación hospitalaria en UCI. Desde Suyapa Medios y Notificios les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Suyapa Banegas.